Vete pa' mi redé, vete pa' mi redé Pa' que te enamore de mí, aprovecha que estoy solo La, 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 la Déjame un mensaje, déjame un mensaje Una foto privada a mí, quiero verte la boquita La, 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 la Si yo te quiero fuera de horario, no me importa el calendario Tú eras lo que yo quería, yo te fío con la policía Y si te agarra el toque de queda, quédese tranquila que hoy se queda Adolte conmigo, yo soy el negro que te habías perdido El mejor hombre del mundo El mejor hombre del mundo Sujeta mami Vete pa' mi redé, vete pa' mi redé, pa' que te enamore de mí Aprovecha que estoy solo La, 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 la Déjame un mensaje Déjame un mensaje, una foto privada a mí Quiero verte la boquita La, 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 la Si yo te quiero fuera de horario, no me importa el calendario Tú eras lo que yo quería, yo te fío con la policía Y si te agarra el toque de queda, quédese tranquila que hoy se queda Adolte conmigo Yo soy el negro que te habías perdido El mejor hombre del mundo Mami El mejor hombre del mundo Me digo esto, Pilate Chía Oye Y entonces Pero oye Estaba de parte de Seu Muñoz Chepisado Ah, va, va Ah Chía Ah Chía Sí, sí Vámonos Chía Y entonces Pero bien Somos los mejores Haciendo música urbana Oh, oh, oh Chía Oye Oh, oh Chía Oh, oh Y yo te quiero fuera de horario No me importa el calendario Tú eras lo que yo quería Yo te fío con la policía Y si te agarra el toque de queda Quédese tranquila que hoy se queda Adolte conmigo Yo soy el negro que te habías perdido El mejor hombre del mundo Oh El mejor hombre del mundo Yo Tú no sabes qué Soy tu hombre No te gusta, mirada Oh Yeah Oh 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 Sweet Oye, Mayuri Oh, va, va Oh Sweet Oh Salud 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 Vete pa' mi, dedé Vete pa' mi, dedé Pa' que te enamores de mí Aprovecha que estoy solo La, 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 la